Con una expectativa extraordinaria, estamos coordinando acciones de promoción con los cuatro cerros, con Nieves de Chapeilco, con Vallo, Cabiagua y Batea Maguida. El 19 de mayo vamos a hacer el lanzamiento de la temporada en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, con presencia del Gobernador de la provincia, los propietarios de los respectivos cerros, los intendentes municipales. Es una iniciativa que viene a fortalecer el producto nieve, uno de los productos más importantes que tiene la provincia de Neuquén. Neuquén es nieve, de hecho es la provincia que mayor destinos invernales tiene para la temporada invernal, valga la redundancia, y uno de los más importantes de Sudamérica. El año pasado Chapeilco fue elegida la mejor pista de esquí de Sudamérica y eso creo que habla a las claras del prestigio que tiene el producto de Neuquén en el mundo. Así que nos estamos preparando bien, con muy buena conectividad aérea, avanzando en negociaciones con aerolíneas, han incorporado tres frecuencias más a Chapeilco, lo mismo a Bariloche. Ya estamos con las tarifas en nuestros correos electrónicos para difundirlos, difundirlos a nivel regional y nacional. Así que creo que viene muy bien, estamos trabajando articuladamente con todos los prestadores que están asociados a la actividad. Neuquén tiene 53 productos turísticos a disposición de la demanda y todos están siendo desarrollados conforme a lo que vamos acordando con los respectivos actores.